En el segundo tiempo, generalmente, cuando fue de visita, el rival tiene la rebeldía de buscar el resultado. Nosotros, por eso, en el primer tiempo lo sorprendimos, le jugamos de la manera que lo sorprendimos, entonces pudimos hacer el gol y, realmente, no sé, en el segundo tiempo también, yo creo que le pesó un poquito a los árbitros el tema de la localía, empezaron a jugar exageradamente para el lado de comunicaciones y, bueno, eso es lo que le reclamé y lo que más me incomoda, digamos así, es que ninguno habla español, estábamos jugando dos equipos españoles con la habla española y ninguno de los dos habla español, entonces estamos en el aire y, sinceramente, le hubiese gustado que se tomó una mejor decisión y trajeran, aunque sea uno o el cuarto árbitro que hablar español, porque nos merecemos un poco más el respeto. Nosotros que hablamos en español estamos jugando dos equipos de ese habla y en el segundo tiempo me pareció muy parcializado y, que es más, yo creo que si dirige así el árbitro en San Pedro, nosotros ganamos cinco a uno, cinco a cero, nosotros, si dirige de esa manera, un árbitro para nosotros. Uno, que se tiene que hacer siempre, que juega en local, tiene que ganar. Ahí te das cuenta que si ganás por uno a cero, está clasificado. Si ganás por dos a uno, tenés que ir a los penales, así que... Y después tenés un margen de que si vos estás a elegir, yo prefiero dos a uno que el uno a cero, porque el gol de visita siempre tiene su valor, así que realmente estamos conformes con el resultado. Vamos a jugar de local y vamos a ponernos allá en nuestra cancha. Estamos en todas las condiciones de hacerlo. Hoy pudimos haber empatado el partido, pudieron haber ampliado también, así que... Realmente, te vuelvo a repetir, con nuestra gente, con nuestra cancha, con nuestro clima, a mí ya me ha tocado, yo tengo más de 20 partidos con CACAF, y me ha tocado revertir resultados altos con equipos como el Portland, que perdimos cuatro a dos allá, y ganamos tres a uno de local, así que realmente tengo experiencia en ese tema y tengo un equipo muy bueno como para dar la vuelta de local.